Bueno, se trata de un curso de capacitación para entrenadores de fútbol donde principalmente vamos a estar hablando sobre métodos de entrenamiento en el fútbol base, en el fútbol formativo. Y ha cambiado mucho por ahí lo que era la preparación de antes, la de ahora, uno se tiene que ir adaptando a la tecnología. Sí, el fútbol va cambiando, ¿no? Si nosotros vemos ahora un partido del año 1970 y lo comparamos con el actual, te das cuenta que el futbolista y el fútbol han cambiado, ¿no? Por lo tanto, es importante ir a la vanguardia de los últimos avances que existen a nivel científico, porque esto al final, metodología es una ciencia, que ayude de alguna manera a preparar de mejor forma a nuestros jugadores y a los equipos para la parte competitiva. ¿Cuáles son algunos, seguramente muchos, pero algunos puntos puntuales para que uno diga, esto es muy diferente antes? ¿Esto antes no se hacía? Sí, el espacio que tienen los jugadores para jugar es mucho más pequeño, el tiempo que tienen los jugadores para percibir, decidir y ejecutar acciones es mucho más reducido, y la preparación de los jugadores, ¿no? Son mucho más rápidos, fuertes, explosivos, y todo eso hace que, bueno, que cada vez el jugar al fútbol sea cada vez un deporte más complejo. ¿Y tiene algo que ver, digamos, porque siempre se habla de, o es un pequeño mito nada más, de que el entrenador, para ser un buen entrenador, necesariamente tuvo que haber sido jugador? ¿Hay casos que no, digamos? No, no es necesario. En algunos casos puede ser una ventaja, ¿no?, por la experiencia de haber pasado por el vestidor, por conocer cómo siente y piensa un futbolista, pero no hay regla, ¿no? No todos los que han sido grandes jugadores han sido excelentes entrenadores, y no todos los que no han sido jugadores significa que no puede llegar a ser entrenador. Entonces yo creo que no hay que generalizar, hay casos especiales y tratarlos cada uno de forma específica. Bueno, usted viene hace mucho tiempo ya con esto, dando este tipo de charlas, de cursos en distintas partes del mundo, digamos. ¿Por qué misiones? ¿Por qué posadas? Porque conocí al profe Fepi el año pasado en Madrid y se dio esta oportunidad de hacer una gina en Argentina, y enseguida contactamos y nos pusimos de acuerdo para poder desarrollar este curso aquí en su tierra. ¿Va a estar en otras provincias también acá en la provincia? Sí, ya el lunes y martes estuvimos en La Plata y el lunes y martes de la semana que viene estaremos en Salta. Bueno, ¿qué es lo que más le consultan o cuáles son las inquietudes que tienen más a la hora que usted den los cursos? Pues sobre todo de metodología, ¿no?, de cómo estructurar las tareas, las sesiones, los ciclos de entrenamiento en las diferentes edades y etapas de formación que existen. Mira, es un curso que es una muy buena oportunidad, ¿no es cierto?, para nuestra gente, de capacitarse con un profe que trabaja a nivel mundial, haciendo estos cursos, muy instructivo, y bueno, donde seguramente va a transmitir todo lo que es el fútbol moderno, ¿no es cierto?, y bueno, esperemos que lo puedan aprovechar la gente de acá, ¿no? Viene gente de Paraguay, vino gente de Paraguay también, digamos, a hacer el curso. Esto se da en diferentes provincias, se da en diferentes países, digamos, ¿un lujo tenerlo acá en la provincia, en Pozada, particularmente? Sí, la verdad que es un verdadero lujo, porque él, como te dije anteriormente, recorre todo el mundo haciendo estos cursos. Ahora está en tres provincias acá en Argentina, estuvo en La Plata hace dos días atrás, ahora vino acá y después se va para Salta, y bueno, y ahí ya se vuelve a Madrid, donde después tiene otros países que visitar, Ecuador, Honduras, van a seguir con sus cursos, y después un curso central que hace del 4 al 13 de junio en España, ¿no? La verdad que es muy bueno poder aprovecharlo, y bueno, ojalá que Dios quiera, la gente de acá pueda prestar mucha atención y poder concurrir por sobre todas las cosas para aprovechar una muy buena oportunidad.